Un día tan bonito como el de hoy, aparte de ser el día de la madre, nos hace recordar lo a gusto que estaríamos en las terrazas de estos bares. Y yo creo que es buen augurio. No puede ser tan bueno y ser tan bonito el día si no es para decirnos, avisarnos de que lo bueno está por llegar y pronto. Y bueno, como estáis viendo, me dirijo a los siete linajes. Aquí podemos comer, merendar, cenar, tomar un magnífico vino. Por donde estoy pisando tendría que haber una terraza, gran terraza, en la que hoy estaría a gustísimo todo el mundo sentadito. Y bueno, esto es. Los siete linajes. Desayunos, ensaladas, unas tartas impresionantes, unas hamburguesas y unos sándwiches que, bueno, para chuparse los dedos. Siete linajes. Un lugar emblemático de Aguilar. Un lugar muy bonito y con mucha historia. Domingo, cuatro de la tarde, día festivo. Esperemos que esta imagen tan desoladora no se vuelva a repetir nunca.